Cuando agarro mi guitarra, apenas rasgueo me empieza a apurar el potro salvaje del recuerdo y a mi pago de cantar la vieja canción de mi tata Zafrero que dormí en un surco y la fui a despertar Quiero cantarles esas mañanitas cuando el sol comienza a asomar Sorprendiendo despacito al Cerro Amarillo y al Cali Leguar Que junto al río San Lorenzo, a la pilladita los he visto jugar Y a la hora de la siesta, palaos de la lomba, mi rumbo he tomado Con una bollita, un anzuelo mojarrero y en algún canal me pondré a yusquear Sus compiques de mis sueños, chupando cáñate y desesperar Que pichí en recordar, fulero sería olvidar Los cerros, cubas de mi gente y esas chinas, floritas que quise conquistar Ay, le deja querido, dulce sabor a caña, siento en mi cantar El duende de su sombrero saca tiempos de bolillas Del trompo y las figuritas De las cometas con diario y caña hueca armadas Del camioncito de madera y ruedas de la trincha Del hoyito, de las monedas viejas Me grita pri con pri, ojito yo primero Le contesto, no alta, ni tuchi, ni morro Y le gano, y le gano al jugar Con suque en el chaguanco me da Tocando el pimpín, anuncia el carnaval Sangre chaguanca que me tiras A tomar cocorioco, a macharme y bailar Mojao, pintao y embarao Con un atipo y en unión me han de encontrar La sirena del ingenio anuncia Las horas que pasé junto a vos Bajo el foco de tu calle Que algún chanquito de un hondazo rompió Apurado un dedo y el último beso En el trailer de las cinco a la zafra me voy Que pichi es recordar Pulero sería olvidar Tus héroes, uvas de mi gente Y esas chinas, churitas que quise conquistar Ay, la desma querido Dulce sabor a caña Siento en mi cantar